Vuelvo a vivir Ahora sé que estoy soñando Y yo quiero amarse Que es tan bonita La masura me ha denombrado por su sentanto De esta bonita Y yo voy a hablar de amores Que es chulata de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que no hagan el poder de amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que no hagan el poder de amor Gracias Bravo, gracias